Hola, soy Erichibo, erichibo.com, y hoy voy a contestar a una pregunta que muchísima gente me hace. ¿Cuánto cuesta ser YouTuber de un canal de fotografía? Así que, empezamos. Por cierto, he activado la zona miembro de mi canal YouTube, donde hay contenidos exclusivos que no tienen que ver con equipos, sino técnica fotográfica, trucos, making of y esas cosas. Así que, si quieres echarme una mano, y de paso yo te echo una mano con lo que sé y puedo compartir contigo, pues ahí hay un botón que dice unirse. Bueno, ¿de qué viene esa pregunta que me hacen? Pues que realmente hay muchísima gente que le gustaría empezar un canal YouTube. Y, obviamente, muchos de los que ven mi canal también hacen fotos y por eso piensan en un canal dedicado a la fotografía, ¿no? Y, bueno, yo no tengo problema en compartir mis experiencias, mis conocimientos, lo que he vivido, lo que vivo para poder hacer ese canal con quien quisiera empezar. Sé que hay gente que dice, sí, pero eso te va a crear competencia. Bueno, la verdad, la verdad es que competencia siempre va a haber. Que yo comparta o no mis conocimientos, mi información. Eso no va a cambiar absolutamente nada. Segundo, no hay que olvidar que un canal para que funcione cuando acaba de arrancar, tiene que aportar algo que no esté. No significa que no pueda hablar de cámaras o de consejos o de técnica fotográfica, sino va a tener que aportar tu personalidad, que obviamente será diferente de la mía. Puedes creer mejor o peor, pero eso es lo que hay. Y también puedes hacer algo que no esté ya exactamente hecho o calcado, porque si no, pues la gente es más probable que siga viendo un canal más fuerte que uno nuevo. Es triste, pero es así. Y por eso hay que luchar. Así que yo no tengo problema en compartir contigo mis conocimientos si tu idea es arrancar un canal. Y de hecho, hay algunos, me acuerdo, le mando un saludo a Leo Vaquero, que comentaba en mi canal cuando yo tenía como 25.000 seguidores. Y acaba de empezar, este hombre tenía como, no sé, 3.000, 4.000 y comentaba. Y varios años más tarde, este hombre está arriba, 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 con más de 200.000 seguidores. Y yo estoy justo pasando los 100.000. Así que no se desanimen. Si Leo ha hecho un adelantado por la derecha súper rápido, no veo por qué otros no lo puedan hacer. Y la verdad es que Leo, como muchos, se lo han ganado. Así que hay que compartir, no pasa absolutamente nada. Así que vamos a ver en detalle cuáles son los costes y la situación. Lo primero, veo muchísima gente que me dice, bueno, quiero montar un canal YouTube, pero todavía no sé de qué hablar. Bueno, eso es el mayor error que puedas hacer. No funciona así. No es, voy a abrir un restaurante y no sé qué comida voy a hacer. No. Primero tienes que tener una idea de lo que quieres hacer. Luego se ve cómo hacerlo. Porque hay gente que piensa que los YouTubers ganan millones, todos, incluso yo, cuando yo no gano millones, ojalá. Y piensan que lo importante no es la idea, sino el equipo que va a tener. Luego ya se verá. Es justo al revés. Si no tienes claro de qué quieres hablar, lo que quieres transmitir, lo que quieres compartir, no arranques un canal de YouTube. Pero bueno, si estás aquí sobre un canal de fotografía y entiendo que quieres hacer algo de fotografía, tu problemática no es tanto de qué hablar, sino de cómo quizás hablar de ello. Pero no lo olvides. Abrir un canal, cualquiera abre un canal. Pero si no tienes nada que contar, da igual la cámara, da igual el micrófono que uses, no te va a servir para nada. Mucha gente se cree que empezar un canal es algo muy costoso y necesita un equipo muy avanzado. ¿Y a qué se debe eso? Primero por falta de conocimiento a nivel de equipos y también por ver canales grandes que tienen muchísimo recurso y que tienen equipos increíbles, varia gente trabajando. Y la primera idea que tienen es hacer lo mismo que esos canales. Obviamente, si tiene un canal que hace tomas en helicóptero, pues te hace falta un helicóptero. Si tiene un canal que trabaja con 10 cámaras, te hacen falta 10 cámaras. Pero olvídate de esto. No hace falta arrancar así. Esto sí, cuanto más impactante el efecto visual, el aspecto profesional, más tiene probabilidad que la gente se suscriba en tu canal y se ponga a escucharte. Si no tiene todo, esas cosas increíbles, pues tiene que poner mucho más de tu parte, en tu personalidad o en lo que tienes que contar para que la gente se enganche a pesar de unos límites técnicos o un aspecto visual que no es tan bonito, tan perfecto, esas cosas. Pero para darte una idea, yo empecé con la cámara que tenía en mano. Yo he tenido varios canales, pero un día decidí agrupar los tres idiomas que tenía en un solo canal, es el que está viendo ahora, y al principio grababa con mi Canon 5D Mark II, eso que tenía. Luego, cuando me pasé a... me compré unas Olympus, pues grabé con mi cámara Olympus. Y un día, por tema de práctico, empecé a grabar con un iPhone. Y en mi canal hay por lo menos 800 vídeos que están grabados con un iPhone. Ojo, no estoy diciendo que hace falta un iPhone. Lo que estoy diciendo, que hace falta una cámara, el que sea. Bueno, la que sea, perdón. Puede ser el smartphone que ya tienes, puede ser una DJI Pocket, una camarita de vlogging, de DJI, que es muy económica, y con eso puedes empezar. Hay gente que empieza con una cámara de acción, que es una GoPro, una DJI Acción, o una Insta, no sé cuánto se llama. Esas cosas. No es una inversión grande. Esto sí, va a tener que pensar en el tema de iluminación. Yo, para no tener que traer mucha cosa, empecé grabando muchas cosas en el exterior, o en mi coche, o en mi furgón, o en mi autocaravana luego. Y ahora estoy más aquí sentado. Estilo de pocas, fases y todo. Pero realmente, el equipo no te hace falta arruinarte. Siempre que tenga algo que contar, obviamente. Pero probablemente, tú en casa, ya tienes lo necesario para arrancar. Pero hay mucho más importante que el vídeo. Y realmente es lo que a muchos youtubers nos cuesta más controlar, dominar, preparar, es el tema del sonido. Un vídeo, si no se ve perfecto, pero se oye bien, la gente puede quedarse súper enganchada. Pero si un vídeo tiene una parte visual espectacular, pero un sonido malísimo, sencillamente la gente se desengancha, se desconecta y no vuelve más. ¿Vale? Así que el apartado de sonido, para mí, es incluso más importante que el apartado de vídeo. Pero es caro eso. Puedes empezar con un micro de corbata como este. Yo lo tengo en inalámbrico, pero perfectamente durante mucho tiempo usé un micro que estaba conectado directamente a mi iPhone o a mi cámara con un cable de dos metros y ya está. Así que no tienes por qué arruinarte. Pero sí, compra un micrófono y por favor, no el típico auricular que la persona está hablando así, y sosteniendo el micrófono. Eso es cutre. Eso no da buena calidad. Y sinceramente, si quieres ir a algún sitio, tú tienes que mejorar eso. No quiero ofender a nadie que está hablando, aguantando el hilo del teléfono, del auricular, pero eso es típico de TikTok. Yo te recomiendo, no, pasar una etapa siguiente y buscarte un micrófono decente. ¿Vale? Si quieres echarme una mano y vas a comprar equipos, fotográficos, accesorios, lo que sea, no te olvides que tengo enlaces afiliados en descripción. A ti no te cuesta más y a mí me ayuda. No te olvides que a veces te ayudo también, porque he negociado con KF Concept un descuento de un 10% cuando tú usas el código ERIC10, sin K, E, R, I, C, 1, 0. Muchísimas gracias, ya que eso me ayuda muchísimo. Seguimos. Luego vas a tener que editar. Bueno, para editar, probablemente ya tenga lo necesario. No es lo mismo editar una pista de video que dos, tres, cuatro pistas, hacer fusiones, efectos y todas esas cosas. en un caso un ordenador sencillo o una tablet o un incluso un smartphone. Hay gente que edita su canal YouTube en smartphone. te puede servir y también la resolución que usas. No es lo mismo editar en 1080 Full HD que en 4K. En 4K te hace falta un ordenador mucho más potente, sobre todo si va a ser multipista. Pero mira primero lo que tienes, no lo que deseas, sino lo que tienes. Luego ya se verá, pero probablemente ya tengas lo necesario para poder arrancar la edición. ¿Qué programa utilizar? Hay de todo. Hay gratuitos y hay de pagos. Yo empecé con el Mac. Había uno que se llama el iMovie, que era gratuito, pero en el momento que quise apilar pistas, era un problema. En ese momento yo me compré el Final Cut, pero eso es para Mac. Pero luego hay gente que se mete en el Da Vinci, se lo aprende de memoria, que es un programa súper avanzado y creo que es gratuito. Así que posibilidades hay. Lo que tiene que ver la potencia de la mecánica para mover esos programas. Pero probablemente para arrancar ya tenga lo necesario. Luego tienes que pensar en el tema de la iluminación. Si quieres en interior, cómo te vas a iluminar. Si quieres en exterior, todas esas cosas tienes que verlo. Pero tampoco es una ruina. Yo he compartido varias veces pruebas de focos, de lámpara LED, que van perfectamente para ese tipo de cosas. Pero sí, tienes que pensar en la iluminación y plantearte algo bueno. Pero a veces la iluminación no la tienes, lo que tiene que contar, no te tiene que mover, puede estar detrás de una ventana con una sábana blanca para suavizar la luz exterior y grabarte. Entonces, si lo haces así, tiene que ser de día porque de noche como que no va a dar bien la luz del sol. Vale. Otro coste, yo creo que es aquí donde se pueden empezar a disparar los costes. Porque para arrancar, tú puedes tener un equipo mínimo y luego vas a ver cómo evolucionar en función de los resultados de tu canal. Pero una cosa que puede ser costosa son la producción en sí. Porque claro, si tú dices, no, yo quiero hablar de fotografía y explico técnicas de composición, técnicas de no sé qué, sentado en una mesa como hace Eric y le pongo unas fotos de ejemplo y ya está. No es una producción especialmente cara. Pero si tu idea es ir a hacer puesta de sol en el Polo Norte o yo que sé, en la Patagonia o donde sea, obviamente tiene que prever un presupuesto importante para la producción o unas tomas en situaciones raras o alquilar espacios específicos para poder crear tus vídeos. Obviamente aquí se puede disparar sin límites. Pero ojo, muchas veces te das cuenta que hay fotógrafos que crean un canal YouTube pero ya tienen ese coste de producción existente porque a lo mejor tú ya haces fotos de comida para tus clientes y solo es pedir permiso de grabar un vídeo explicativo de la comida que están preparando de cómo hacer la toma. Quizá puede ser así o quizás tú haces, yo qué sé, otro tipo de fotos, fotografía deportiva y aprovecha un evento deportivo para hacer una grabación de la técnica que empleas. Pero ese coste de desplazarte al estadio o al campo de fútbol o donde sea donde se hace el tipo de deporte o la piscina donde sea, tú ya lo tienes asumido por tu actividad. Así que es algo que tiene que ver. Puede ir desde cero hasta un coste nuevo enorme. Todo depende de lo que tú quieras pueda gastar y lo que quieras hacer. Pero no te voy a mentir, lo más costoso no es un tema de dinero, es un tema de tiempo. Ten en cuenta que un canal para que crezca sin ninguna garantía de que crezca, pero para que tenga una oportunidad de crecer, tiene que dedicar tiempo, muchísimo tiempo. Y obviamente mientras estás dedicando ese tiempo a tu canal, pues no puedes dedicar tu tiempo a otra cosa, como por ejemplo un trabajo para poder comer. Así que es la parte más complicada. Encontrar un tiempo y poder acoplarlo a una actividad que te permite mantenerte o mantener tu familia. Eso tiene mucho que ver también con la edad que tienes. No es lo mismo estar en casa de tus padres y decirme doy una oportunidad de un año para despegar y la comida está en la mesa que estar con dos, tres hijos y tener que pagar la letra de la casa, el alquiler o la hipoteca o el vehículo, lo que sea y a la vez dedicar tiempo en YouTube. Y eso solo tú lo puedes saber. Pero para darte una idea del tiempo que vas a necesitar porque mucha gente no es muy consciente de las necesidades. Y ojo, no te estoy hablando de una producción en tres idiomas como hago yo, te hablo de un solo idioma. Primero vas a tener que en mi caso, por ejemplo, que presento equipos fotográficos y además técnica y consejo ideas, pues tengo que dedicar tiempo a escribir lo que voy a hacer y obviamente en el caso de equipos tengo que probar lo que me mandan o lo que ya tengo o lo que he comprado o lo que me prestan para poder presentártelo. Y eso si tarda tiempo. También allí hay un apartado que iría con la producción que no he dicho. En mi caso, por ejemplo, si me mandan un objetivo para Sony full frame, me hace falta una Sony para probarlo. Si me mandan una para Fuji, un objetivo para Fuji, pues me hace falta una Fuji para probarlo. Así que poco a poco te vas a dar cuenta que tus ganancias las tendrás que reinvertir. Vale. Pero volvemos al tiempo. El tiempo para escribir de qué vas a hablar. Aunque sea cuatro notas o ideas, hay que escribirlo porque si no te pones frente a la cámara y probablemente te has olvidado. Luego, el tiempo de probar, el tiempo de grabar, porque yo cuando grabo es el resultado del punto uno y dos de haber escrito lo que voy a contar y haber probado lo que voy a presentar o comprobado si voy a contar una cosa que no es un producto, pues comprobado que lo que cuento funciona o no funciona. Obviamente, hay tiempo que hacer todo eso. El tiempo de grabación puede ser muy corto, puede ser casi tiempo real, a eso me refiero por corto, casi tiempo real o larguísimo. No es lo mismo estar grabando sentado como estoy haciendo aquí, aunque estoy con dos cámaras, están grabando a la vez, sincronizada y luego en montaje lo sincronizaré. No es lo mismo que hacer unas tomas aquí, luego otras en exterior, luego otras por ahí, por allá. O sea, el tiempo, hay gente que un vídeo de 10 minutos terminado tardan en total una semana en grabar y otros como yo que son más directos que cortan luego en montaje lo que no va pero realmente no paran cámara, yo no paro cámara, si me equivoco repito y luego corto ese trozo y eso va más rápido pero tampoco me he movido ahora mismo. Así que el tiempo de grabación es muy variable, depende totalmente de cómo lo quieres hacer. Ahí tienes que hacer tu cálculo pero ten en cuenta cuanto más complicado el tiempo de grabación menos vas a producir y menos vídeos vas a publicar ¿vale? Luego volveremos a eso. Luego el tiempo de edición pues el tiempo de edición no es lineal como hago es cortar lo que no va pero hay gente que no trabaja así que son montadores excepcionales que realmente lo que empieza en el vídeo es algo que grabaron al final de la grabación y cosa que aparece en el medio pues al final lo habían grabado al principio y tardan horas y horas y horas cortando montando haciendo efectos haciendo mezclas haciendo de todo y eso se tarda un montón eso es lo mismo eso depende de ti no de mí yo por tema de tiempo y de tener tres idiomas no puedo estar dedicado una semana por vídeo y por idioma porque entonces no publicaría nunca nada pero bueno eso hay que tenerlo en cuenta ese tiempo puede ser muy importante o como mínimo cuenta más o menos dos veces el tiempo de grabación vale por la hora de editar hay gente que primero escucha todo y luego selecciona los trozos que le interesa eso se consume muchísimo más tiempo en mi caso no yo pego todo y luego escucho a la vez y corto lo que no me gusta no tengo una forma muy básica de editar por el tema de rendimiento a nivel del tiempo pero si no si lo haces bien es muchísimo tiempo de editar luego vas a tener que publicar mucha gente dice ah pero publicar es un segundo no pasa nada te da clack y ya está ya está publicado bueno no es un segundo porque según la conexión que tiene internet o tu vídeo se va a subir en cinco minutos o en dos horas hay que tenerlo en cuenta y tiene que estar allí por si hay un problema luego elegir la descripción elegir las palabras clave elegir la miniatura que vas a poner los textos todas esas cosas eso se tarda hay que dedicarle tiempo pues danlo en cuenta luego no te olvides que hay que atender porque claro si tu vídeo no tiene éxito pues hay dos personas que te van a saludar y ya está pero si tu vídeo y tu canal va bien va a recibir muchísimo mensaje yo en un vídeo es variable pero en total entre vídeos antiguos actuales gente luego te que contacta por Instagram por el tema de YouTube o por Facebook tal al final yo recibo entre 200 y 400 mensajes y comentarios diario es muchísimo es casi imposible contestar a todo el mundo yo cuando puedo pongo solo un corazón para que se sepa que lo he visto otra vez contesto cuando es más urgente porque veo la gente que necesita una información para una compra lo que sea e intento contestar cuanto antes pero ten en cuenta que hay muchos youtubers que ya no contestan absolutamente nadie que es una queja que tienen muchos espectadores que dicen si pero ese youtuber nunca contesta porque ya no daba para más de tiempo y ha decidido no contestar absolutamente nadie o raramente y es lo que ocurre no está mal está bien yo no sé depende de cada uno yo espero siempre poder contestar lo más que pueda pero si llegara a tener no sé 4000 mensajes diarios obviamente eso sería totalmente imposible vale pero ten en cuenta va a tener que dedicar tiempo a esto sobre todo al principio porque la gente va a valorar mucho tu presencia justamente porque otros grandes canales no tienen tanto tiempo de contestar y tú empiezas y tú atiendes eso lo valora muchísimo tu audiencia luego lo que es la promoción la promoción dice bueno eso es el algoritmo de youtube obviamente si tú solo reza por el algoritmo de youtube va a ser muy complicado va a ser muy complicado tienes que dedicar tiempo a promocionar compartir tus vídeos en redes sociales compartir entre tus seguidores de otras redes hay gente que hace extracto del vídeo y una parte la publica en tiktok en reel en instagram para que la gente vaya a ver el vídeo completo y eso se tarda muchísimo 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 así que sinceramente si tú analiza el coste a nivel de equipo es desde cero o no porque aunque tú ya tengas el equipo lo has tenido que comprar pero bueno vamos a llevarlo cero igual porque es algo que ya tienes y lo tendrías hicieras un canal youtube o no así como decir cero hasta infinito y ahora estoy grabando con dos cámaras tuve que cambiar la segunda porque no conseguía equilibrar el look en ambas porque eran de marca distinta ahora tengo dos cámaras iguales estoy probando un look por eso el color no es lo habitual que has visto en mi canal pero por ejemplo he tenido que gastar otra cámara eso es solo para la toma y luego hay las cámaras que yo tengo para hacer pruebas las que son porque las tendría de todas formas porque son mis herramientas de trabajo y las que tengo solo para probar equipos y presentártelo entonces los precios el coste puede dispararse lo importante es ser coherente no tiene sentido tener un iphone un samsung un smartphone de gama alta poder utilizarlo para grabarte en vez de probar empezando con esto correr a comprar una cámara en 2000 euros unos micrófonos super caros no sé qué un montón de cosas sin saber si va a funcionar nadie nadie se da cuenta si tú usas tu iphone tú has samsung o una cámara avanzada según la profunda de campo pueden sospechar vale pero si lo que dice es interesante la gente le da igual lo importante es que la imagen esté limpia que esté bien y así así que probablemente puedes empezar con lo que tú ya tengas pero se tarda en ganar dinero con youtube hay gente que no tarda nada Peter McKinnon en un año había pasado el millón de seguidores pero lo normal es que se tarda se tarda muchísimo y mientras tanto pues no entra dinero y como no entra dinero pues tiene que ver el equilibrio en arriesgo más dinero en mejorar mi equipo arriesgo más tiempo que el resto del tiempo que me daba de comer cómo hago pero eso es un gran misterio que ni tú puedes saber ni yo te puedo contestar porque eso va a depender de cómo va a ir tu canal pero te garantizo una cosa si a ti te apetece montar un canal ni te lo pienses hazlo hazlo además la buena noticia es que youtube durante mucho tiempo daba prioridad a los canales grandes pero desde hace poco está dando oportunidad a los canales pequeños los que están empezando dando pues una visibilidad que antes no tenían así que perfectamente puede empezar hoy con un canal nuevo y quizás quizás en breve estás al mismo nivel que otros que tú mirabas y pensar uff nunca voy a llegar allí así que no lo dudes esto sí yo hablando de mi propia experiencia te puedo decir una cosa lo ideal es publicar con regularidad bastante y con regularidad yo tengo ese fallo que por la organización de mi vida a veces no puedo publicar siempre los mismos días por ejemplo hay gente que publica todos los domingos y todos los miércoles yo eso no lo puedo hacer porque en mi organización por razones familiar por razones X y misma de carácter no puedo así que yo publico cuando está listo y a veces hay tres videos de una semana a veces hay dos pero no necesariamente los mismos días y eso sí es importante lo que sí que está claro es que no puedes estar publicando cuatro videos en un mes y luego un mes sin nada luego volver con ocho videos luego un video eso es el fracaso garantizado si tú quieres montar un canal YouTube tienes que apostar por él dar todo lo que tú puedas de tu energía de tu tiempo y meterte a fondo no de vez en cuando porque esto te garantizo que no va a funcionar y otra cosa no te desanimes hay canales que han estado mucho tiempo con muy pocas visitas y de repente despegan y ellos saben por qué pero al final te das cuenta que algo ha cambiado su actitud su forma de ser lo que sea a mejor y gusta más a la gente a veces hay un video detonador que hace que la gente cae encima lo ve y luego ponen interés en el resto de tu canal pero no te desanimes aunque no haya mucha visita al principio no significa que va a ser así siempre así que no debes dejar de publicar de producir aunque no tengas muchas visitas eso es importantísimo así que el coste pues lo dicho desde cero hasta infinito pero cuando arranca puede ser muy 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 cerca de cero y tú arrancar así que bueno espero que este video te haya gustado que haya aportado algo a tus conocimientos y que eso te pueda motivar a lanzarte en un canal youtube yo hablo de fotografía por lo que hago hay gente que habla de cocina habla de otra cosa y obviamente cada sector es un mundo pero el equipo necesario muchas veces es lo mismo así que por qué no lanzarte así que muchísimas gracias por ver el video si tú crees que puede interesar más gente te invito a compartir en redes sociales si aún no lo he hecho te invito a suscribirte a mi canal youtube hay un botóncito por aquí y también una campanita si le das a la campanita recibirás un aviso cuando subo un video no te olvides que he activado la zona miembro de mi canal youtube y hay videos exclusivos que no hablan de equipo sino de consejo bueno este video podría ser uno de ellos pero este en la parte pública vale pero ahí hay un botón que dice unirse te invito a ser miembro del canal y así tener contenidos exclusivos de técnica y esas cosas no de equipos vale tengo también enlace de mi sitio web ericjibo.com mi curso de fotografía en vídeo ericjibo.com barra cursos online cualquier pregunta puede dejar un comentario debajo también tengo enlaces afiliados en descripción si compras lo que sea por favor utilízalo esto me ayuda y a ti te cuesta lo mismo o incluso puedes tener una promoción por ejemplo con KFCONCEPT tengo un código que es eric10 eric sin K E R I C 1 0 eric10 que te da un 10% de descuento en su sitio web no en Amazon en su sitio web te dejo más enlaces afiliados y también un enlace de mi cuenta Paypal en caso que quisieras hacer una donación muchísimas gracias cuídate mucho y hasta muy pronto chao chau